Hola, buenas tardes. Hoy os quiero presentar un piso para alquilar en Vila Sardemar, de aquellos que dices, wow, es un piso excepcional. Un piso de cuatro habitaciones, ascensor recién construido, es una finca del 2019. Cuatro habitaciones, dos baños, parking, trastero, terrazas, vistas al mar, piscina, lo tiene todo. Vamos a conocerlo. Bueno, pues esta es la recepción. Desde aquí cogemos el ascensor y aquí tenemos el acceso a la vivienda. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que entramos tenemos a la derecha un armario para guardar chaquetas, bolsos, etc. Y el salón, salón, comedor, súper amplio, con una cocina abierta, con isla central, equipada con horno, con microondas, campana extractora y encimera. Veamos el salón desde otra perspectiva. La verdad es que es un salón impresionante. El piso, como veis, tiene calefacción de gas natural y después tiene todo el tema de preinstalación de aire acondicionado por conductos. En el caso de que se quiera utilizar, solo tendríamos que añadir la máquina exterior. Vamos a ver el exterior, la terraza y las vistas. Bien, como podéis ver, es una terraza súper amplia, con espacio suficiente, como para tener una zona de comer, con silla, mesas y también tumbonas, tomar el sol, tomar el fresco, lo que se necesite. Desde aquí vemos lo que es su zona comunitaria. Es una zona jardinada con piscina y también tiene en aquella zona de ahí una zona infantil con unos columpios y unas cositas para jugar a los niños y también un terral. Ubicado en la zona de las pineras, estamos cerca del mar, cerca de colegios, biblioteca, cerca del centro del pueblo y como podéis ver las vistas pues son muy chulas. Vamos a ver el resto del piso, la zona de habitaciones y baños. Bueno, pues entramos y aquí a la mano izquierda tenemos el primer baño. Vamos a abrir luces para que lo veáis bien. Es un baño completo con, en este caso con bañera, toallero eléctrico, perdón, no es eléctrico, es de gas natural, es con la misma calefacción de gas y equipado pues con espejo, con el mueble de baño, etcétera. Aquí tenemos una habitación concepto suite, habitación con armarios empotrados de cinco cuerpos, con terraza propia. Vamos a ver la terraza. Orientación Mataró. Y en la zona de la terraza tenemos las calderas, porque tiene caldera de energía solar y caldera de gas natural. Y aquí espacio para poner lavadora y secadora. Bueno, continuamos por dentro y aquí vamos a ver el baño en concepto suite. Es una habitación con baño interior. En este caso el baño es con ducha, con mampara de cristal. Como veis con todos los detalles. Y hemos visto la habitación 1. Vamos a ver la segunda habitación. Esta es sencilla, la habitación individual, todo y con eso amplia, luminosa. Dos, habitación 3. También una habitación individual muy parecida a la otra. Amplia también y luminosa. Y la habitación 4. Es una habitación también con acceso a la terraza del comedor. Aquí esta ya sería doble. Y tiene ya, como os decía, acceso a la misma terraza que hemos visto antes. Pues faltaba por ver la plaza de parking, que es esta que tenemos aquí delante. Y ahora veremos el trastero. Bueno, pues ya tenemos el trastero. Un trastero cuadradito. Suficiente como para poner unas bicicletas, temas deportivos, cosas de playa, cualquier cosa que no queramos tener en el piso y que podamos tener a mano, ya que accedemos directamente con el ascensor a la planta sótano, que es donde tenemos el parking y el trastero. Bueno, pues ya lo habéis conocido. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier ayuda, todo el equipo de Marés Mellar está a vuestra disposición. Venga, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.